Más o menos de esa manera, señores, aquí va Llora, mamacita, llora Como lloré, lloró Buenos días Con la música de alto voltaje, señores Está para mi amigo el Caifán Parte de Betita Venga Caifán, ¿dónde andas pinche Caifán? Todo ya llegó el guarulo del Fori Llegó el Caifán Desde Los Ángeles, California Has de llorar Tú tienes que llorar Es chico, ron de corazones Has de llorar Tú tienes Estás dándole al acuerdial bienvenida Mi amigo el Caifán Está para Betita Viene parte del Caifán ¡Órale! Y está para la gente inteligente Has de llorar Tú tienes Tú tienes Tienes que llorar Llora como lloré 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 La masita Como yo lloraba Llora como lloré Ahí viene tu cumbiecito Ramoncito Mesa Ahí me dices A ver si es esa Ojei Ramoncito Mesa La San Juan Jaime Hasta Michigan La Luzma Las Becas Nevada Parte de Ramoncito Mesa Desde Torreón Agüila Cuídese Cuídese Ramoncito Y estoy enterado Que hace muchísimo calor Muchísima agüita Ramoncito Mesa Llega el trombón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Llegó desde el Moloye del Río Gabriel Castañeda Conocido como el Chabuelo Señor Buenos días ¡Aaah! Perfecto Betita Aush Perfecto Meluditos compadritos Desde la cuna La Cuba chiquita Al Moloye del Río Con Vicky bailando ¡Ja, ya! ¿A poco así? El Chabuelo Vicky ni baila Neta Es para mi amiga La pinche Vicky Parte del Chabuelo ¡Como no! ¡Rombón! Y si me he enterado este Ramoncito Mesa Llora Cuídense mucho que Dios me lo proteja ¿Ok Ramoncito? Que te voy a olvidar Llora Lloró Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-a Y esto para todos los que estamos sufriendo Y ese precio, mami La ola de calor Llora como lloré Llora como lloré Llora como lloré Saludo esta mañana para Don Gil García Para Don Gil García esta mañana Un saludo cordial para él